Como ustedes ya saben, nosotros desde hace tiempo que estamos trabajando en el barrio Bodalupe y siempre nos quedó pendiente el barrio este. Y bueno, este año decidimos visitar las familias y a los niños. Y bueno, hoy sábado comenzamos con actividades recreativas, apoyo escolar, algunos chicos que lo necesitan. Y bueno, no tenemos un espacio, digamos, físico, una casa, pero bueno, tenemos que agradecer a Mari Mop y a Rubén Zignetti que nos prestaron su lote. Y bueno, trajimos un gazebo, tablones, sillas, allí trabajamos con los chicos. Y en el previo, bueno, juegos para los varones. Bien, este es el primer sábado. Este es el primer sábado y vamos a ir todos los sábados por la tarde. A la mañana estamos en el barrio Guadalupe y a la tarde aquí en el barrio. ¿Y cuántas son la gente que trabaja en el voluntariado Espínola? Y nos estamos dividiendo. Alrededor somos de 24 o 25 jóvenes. Y nos dividimos en los dos barrios. Bien. ¿Por aquí cómo es tu nombre? Antonella. Antonella. ¿Te gusta trabajar en el voluntariado? Sí, la verdad que es algo maravilloso trabajar con los chicos. Es un momento muy divertido y de aprendizaje también. Para nosotros que recién estamos arrancando, la verdad que es algo maravilloso. Bien. ¿Qué vienen los chicos? ¿Por la tarea? ¿Vienen a pintar, a dibujar? Ahora tratamos de hacer eso. Ayudarlos con la tarea, la copa de leche y más que todo disfrutar una tarde de amigos. Muy bien. ¿Y la copa de leche en qué consiste? ¿Copa de leche, algún alfajorcito, algún pan con dulce? Claro, leche. Bien. ¿Los sirven todos ustedes? Claro. Bien. Qué importante, Daniela, tener al padre que también apoya este tipo de iniciativas. ¿Cómo te va, Ariel? Un gusto. Muy buenas tardes a todos ustedes, a vos, Freddy. Bueno, también por acercarte. Por más que el voluntariado de Espínola por ahí no es algo propio de la parroquia, pero la idea es el año pasado conociendo, acompañándolos, también incorporarlos a la pastoral de la parroquia. Por eso, previo a todo esto, fuimos reuniéndonos en la parroquia, donde la idea es reunirnos una vez al mes y no tener, bueno, las actividades. Y bueno, y acompañarlos porque es algo muy lindo que uno puede llegar también a los hogares. Y de una manera también vamos a empezar, como lo hicimos a pasar en el barrio Guadalupe, visitando las casas e ir bendiciendo por ahí yo como sacerdote y Daniela que me va acompañando en esta pastoral. Muy bien. Daniela, ¿y cuántos chicos asisten aquí en esta primera jornada? Bueno, hoy es el primer día, así que recién hoy vamos a hacer un conteo. Pero por lo que vemos hay más o menos 15 chicos y sabemos que hay más porque los hemos visitado. Así que, bueno, los invitamos a todos. Bien. ¿Y cómo se sostienen? Digo, para la copa de leche, para estos budines, estos alfajores. Bueno, lo que es budines y alfajores, donados siempre por las familias aquí de San Carlos. Nosotros hicimos una venta de pastas y bueno, con las ganancias es para la compra de la leche, de chocolate, de azúcar, todo lo que se necesite y también útiles. Porque no todos los chicos cuentan con útiles, así que también está para esto. Esta es una de las actividades, pero hay otros proyectos. Sí. El colegio cuenta con laicos espínolas, que son personas que están relacionadas al carisma espínola y nos reunimos todos los meses para celebrar la palabra, para reflexionar y también comenzamos a tener acciones hacia afuera. En este caso, el padre Ariel nos propuso, él al conocer el barrio y viendo un poco las necesidades de las familias, bueno, realizar una misión donde los jóvenes del voluntariado van a estar con los niños. Algunos también se van a sumar a laicos espínolas, donde vamos a visitar las familias, vamos a escuchar sus necesidades, también llevar la palabra. Ahora, tenemos varias actividades para ir programando, realizar bendiciones, bueno, lo que veamos, las necesidades que veamos en el barrio, en cada familia vamos a estar presentes. Muy bien. Y eso lo vamos a iniciar en el mes de mayo. Bien. Es decir, que la idea es visitar las casas, los domicilios. Un poco esto surgió después del viacrucis que rezamos en el último viernes ante la Semana Santa, que se hizo en este barrio. Un poco ese viacrucis también surgió, porque, bueno, tradicionalmente ese último viernes era el bicicrucis, como, bueno, no se pudo hacer. Y este barrio quedó un poco así como desconocido, y para mí era desconocido en este tiempo que estoy en San Carlos. Entonces, vimos esa necesidad. Entonces, bueno, un poco la idea es incorporar a lo que Daniela recién decía del trabajo pastoral de los chicos, justamente a los laicos para visitar las casas, por ahí convocar a hacer bendiciones, a futuro un poco ir a organizar también estas actividades. Bien. Ese alimento espiritual que a veces hace falta en las familias, ¿no? Y la gente lo necesita. Así lo vimos con el padre cuando los visitábamos, que ellos nos decían que necesitaban las visitas del sacerdote o el de ser escuchados. Entonces dijimos, bueno, esta es la oportunidad de poder estar presente y acompañarlos, que es lo que necesita la gente.